Y el estadio llevará por nombre Tigres de la UNL, eso es bien importante, con la proyección internacional y que eso tendría para nuestra querida universidad. Sábado, México-Inglaterra, selecciones. Domingo, Tigres con el campeón de la UEFA, aquel que sea en el momento. El martes, un juego de fútbol de las desmigas. El sábado, un juego de la UNL. Es todo tipo. ¿Cómo les quedó? ¿Quieren más? ¿O les guiso un juego? ¡Madre mía!